qué tal amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer el sonido de jaguarú que la verdad es un sonido bastante fácil primero que nada vamos a programa y ahí vamos a buscar vamos a nuestro banco y nos vamos en gm perdón por la suciedad vamos al número 20 buscamos el musete de la color ese le vamos a dar en editar ahora con el cursor vamos a bajar hasta donde dice 1b aquí donde dice 1b muy bien aquí donde dice 036 musete vamos a cambiarlo por el 038 que es el bananón y ahora vamos a asumirle el número 8 que dice efecto speed y nos va a llevar a este a la parte de 8 a donde dice escribir programa y donde queremos guardarlo estamos en programa yo lo voy a guardar en el número 10 es lugar donde quieran en el programa vamos a guardar dos veces sí y subimos otros programas y si nos guarda sonido y ahora vamos a ir a combi y vamos a seleccionar una combinación que ya queramos usarla o ya no sirva yo por ejemplo ahorita voy a hacer el a 0 0 vamos en editar vamos a subir con el cursor hasta arriba en diseño y compro vamos a darle si dos veces que si un piano seco bajamos ahora este bajamos hasta abajo donde dice 1a y aquí vamos a seleccionar nuestro sonido que acabamos de guardar el cual es el número 10 y vamos a ponerlo tres veces muy bien como podrán ver aquí está el a 10 y si nos vamos al programa es donde guardamos sonido vamos a combinar nuevamente otra vez a editar y aquí tenemos tres veces nuestro sonido a 10 bien este ahora lo que tendremos que hacer es tener todos prendidos en volumen al primero lo vamos a dejar en luego tenemos que dejar en vamos a ponerle 107 20 volumen menos que los otros aquí dejamos todo el centro que dejamos con 0 y aquí donde dice en el 3 a donde se me dice h a los tres primeros que seleccionamos vamos a verlos en 1g ahora seguimos para arriba con el cursor aquí el recorte pues ya este eso no lo ha enseñado en este momento pero lo dejamos así tal y como está y aquí el transpose en el primero lo vamos a dar menos 2 y aquí donde dice de 1 que es la parte de esa función aún no vamos a darle menos 7 menos 8 y aún nos vamos a darle más 8 igualmente para que nos queden sonido más o menos así perdonen si no se escucha muy bien estoy utilizando unos pequeños altavoces pero continuamos ahora sólo falta poner el efecto si vemos aquí en dice efecto vamos a poner el 02 a mí me gusta el 2 lo activamos y aquí le vamos a dar unos 76 en 7a me gusta como suena en el segundo voy a seleccionar el número 28 y lo enciendo y ahora pues lo dejo todo lo demás lo dejo tal y como está y ahora aquí cambiamos de nombre yo no el cambio porque para no ser tan largo el vídeo y lo guardamos lo voy a guardar ahí mismo salimos con combi y nos habrá quedado el sonido de yaguru voy a hacer el cáliz celular a la cocina para que los escuchen y pues bueno ahí quedó este sonido muy bonito y pumbiandero suscríbete a mi canal